Vea estas imágenes que capta una cámara de seguridad del estacionamiento de un condominio en Santa Catalina. Dos sujetos aparecen en escena y van directamente al parqueo de las bicicletas. Unos minutos después, los dos hombres salen caminando como si nada pasara, llevando consigo las bicicletas que acaban de robar. Los delincuentes caminan por todo el estacionamiento, llevando estos vehículos menores, hasta que finalmente llegan a la puerta del estacionamiento sin ningún tipo de vergüenza. Piden a los agentes de seguridad abrir el corredor, pero al no conseguirlo, salen con las bicicletas por la puerta posterior. Conversamos con los ciclistas, quienes confirman este preocupante incremento en el robo de bicicletas en la ciudad. Incluso estos robos ocurren en centros de salud. En mi centro de laboral han robado bicicletas, ¿no? Yo trabajo acá en el Rebagliati, y justo colegas, también compañeros, van con bicicletas. Y sí, han sufrido el robo de bicicletas. ¿Cuántas bicicletas han robado en su centro de labor? Uy, mire, yo de conocidos y amigos cercanos, alrededor de tres a cuatro bicicletas es lo que yo sé, ¿no? Las personas que usan la bicicleta como medio de transporte, como el reparto de delivery, también han sufrido este tipo de robos. Tenía un compañero que trabajaba con una aplicación en el centro de Lima. Dejó la bicicleta acá y el frente, en un establecimiento, iba a buscar la comida y cuando volteó se la llevaron. Literalmente en su cara se la llevaron. Por este motivo, los propios ciclistas recomiendan usar elementos de seguridad, como cadenas y candados, incluso dentro de la casa. Lamentablemente, ahorita hay mucha inseguridad con la bicicleta y normalmente la recomendación es que usen candados y cadena. Esta bicicleta que es mía yo la dejo adentro de mi casa o cuando salgo o estoy en la vida pública la dejo amarrada con cadena, ¿no? ¿Siempre pendiente, echando en vista? Claro, siempre echando en vista, porque tú sabes que en el momento menos que te la esperes se la pueden llevar. Las autoridades también han pedido a los ciclistas estar pendientes del lugar donde dejan sus bicicletas, ya que la delincuencia ahora ha puesto sus ojos en este medio de transporte.